Muy buenas a todas, mis queridas amigas y amigos del canal. Bienvenidas y bienvenidos un día más, como no, al show de Raulito Baldosa. Hoy estamos a día 25 de junio del 2023 y, madre mía, madre del amor hermoso, son las 7 de la mañana. Hoy hemos empezado un poquitín más tarde la emisión, nada, una horita más de lo normal, porque ayer hemos estado saliendo un ratito por aquí por la noche de Miami, tampoco mucho más, pero sí que es cierto que hemos dormido menos horas de lo habitual, así que hoy vamos a tener un programa cargaditos, cargaditos de noticias, porque aunque hubiésemos salido a la mayoría del equipo, se ha quedado Jimmy y Barry Burton en las oficinas, que, por cierto, ya está aquí con nosotros y desde aquí le mando un besazo por todo el esfuerzo que ha estado haciendo durante este fin de semana, mientras nosotros estábamos, bueno, de fiesta, ya me entendéis, ¿no? Pues salir un poquito a tomar una Coca-Cola y tal. Me he puesto también mi camiseta rosita de playero y, como digo, a día de hoy que hemos estado durmiendo un poquito menos de lo normal, como indicaba, pero me siento fresquito, fresquito, me he pegado una duchita y la verdad que el día empieza con muchísimas energías, aunque, bueno, en algún momento de la mañana tal vez nos tomaremos un poquito de descansito, ya sabéis que esto va por días, hay veces que estamos más eufóricos, unas veces un poquito más tranquilitos, pues bueno, hoy toca un día un poquito más tranquilito, así que no pasa nada, vamos a seguir y, como siempre, muchas gracias por todo el apoyo que nos habéis estado dando, pero bueno, seguro que a lo largo del día, ya sabéis, esto va avanzando, pum, 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 va en escalada y al final nos ponemos aquí todos a bailar, ya veréis como sí. Pero bueno, vamos a estar viendo las últimas horas, qué es lo que está sucediendo precisamente con el mismísimo Gerard Piqué, después de haber sabido que la canción de Copa Vacía, que por cierto ya queda muy poquito, va con dardos incluidos hacia él. Así que vamos a estar analizando la canción muy de cerca, efectivamente, una vez que salga, que quedan nada, cuatro días, estamos al día 25 de junio y el día 29, a las 8 de la tarde la vamos a tener en Miami, pero bueno, depende de dónde estéis en el mundo, más o menos va a ser alrededor de las 6, 7 de la tarde, 8 de la tarde, en México, por ejemplo, Colombia, países latinoamericanos y ahí en Europa me parece que lo tendréis por la madrugada, así que bueno, os tendréis que quedar un rato más despiertos y bueno, y si estáis en Japón, pues justamente cuando os despertéis ya tendréis la canción preparadita para mover el esqueleto. Como decimos, vamos a estar viendo las últimas novedades sobre Shakira, mirarla aún, ella no dice que no al fútbol, pero ¿por qué? Porque está haciendo varios proyectos para que los niños puedan jugar al fútbol, sobre todo en estas canchas que faltan muchas veces en Colombia, ya depende por qué barrios vamos, Shakira lo sabe y ella al igual que está invirtiendo dinero a nivel educativo, también lo hace a nivel de ocio y ya sabéis, para los niños es muy importante que puedan jugar a fútbol, que puedan jugar a básquetbol, a béisbol, entre otros deportes, así que enhorabuena Shakira, decían por aquí, metan a Shakira. Faltan cuatro días para el gran estreno de Copa Vacía, el 29 de junio, estamos todos a la espera, la verdad que es un momentazo en nuestra vida y esto sí que es verdad que ha tenido, como suelen decir los jóvenes, hype, ¿no? Es una especie de espera que, pues, no es que se haga larga, sino que nos comemos, nos mordemos las uñas, tengo que decir, o sea, no podemos esperar a este estreno y además hasta contamos los días, ¿no? Shakira in Miami Space Club, ¿eh? Aquí la tenemos, bueno, ahí la tenemos, vamos a ver, es que os he explicado que hemos salido de fiesta, pero bueno, ahí tenemos a Shakira también saliendo de fiesta. La, 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 no hay nadie como tú. Es que me gusta inventarme las letras a veces. Oh, oh, mira qué guapa que estaba, ¿eh? Por la noche, poniéndose las gafas, tranquilita, pasándoselo bien, ahí está, guapísima ella, ¿eh? Es lo que decía, hay que salir de vez en cuando de fiesta, no digo cada fin de semana, ¿no? Pero depende, hay que divertirse, hay que tomarse una colita con los amigos, hay que estar activos, ¿no? Y como digo, pues, en este caso, sus hijos estaban en casa, además, Tonino también ha vuelto de Costa Rica con ella y está, están muy bien, como digo, ¿no? Shakira en Miami. Unas fotos de la reina Shakira en un antro o disco, pero no se sabe si de Costa Rica o en Miami. ¿Alguien que lo confirme? Bueno, lo confirmamos que es en Miami, ¿eh? Que ya está con los hijos en Miami, ¿eh? Aquí ya estaría. Guapísima ella. Ha estado bailando, ha estado pasándoselo genial y todo el mundo en la discoteca, pues claro, no sabían que era Shakira al principio, pues Shakira, Shakira, todo el mundo, ¡guau, guau! Tal, ¿no? Por aquí dicen, ¿no? Shakira en Miami, ¿eh? Andaba sola o con amigos, dice. Se dice que fue el fin de semana anterior, el lunes, en que Piqué regresó a los niños a mañar. Bueno, se dicen muchas cosas, pero esto fue, como digo, hace un día, o sea, bueno, hace unas horas realmente, ¿no? Y es normal que tiene que estar en, como digo, es normal que tiene que estar en Miami, pues, para hacer el estreno de Copa Vacía, ni más ni menos, ¿eh? Y decía, Shakira la tenían, era secuestrada. Vuelveme loca, aquí en la espalda, vuélveme loca. A veces hay que bailar, como digo, ¿eh? Bueno, un día haremos una fiesta todos juntos, todos los seguidores, y estaremos bailando. Vuelveme loca, la disco está muy buena. Con música latina, eso sí, ¿eh? Todos mis latinos a bailar. Y bueno, pues, ya vemos. Shakira está, y seguro que muchos la criticarán y dirán, no, es que Shakira no tiene que salir de fiesta, Shakira se tiene que quedar en casa con los niños, hombre. Efectivamente, hay unas niñeras, hay un hermano tonino que también está con ellos, tiene amigos, como por ejemplo Giselle Bunchen, también, que ya os comenté que salió también, no de fiesta, pero fueron a un chiringuito y se lo pasaron fenomenal, por cierto. Encontraron a dos hombretones que, madre mía, del amor hermoso, ¿eh? Estaban, como se suele decir, con unos pectorales que parece eso, madre mía, un Airbus. Hemos visto, por cierto, la foto, un Airbus, ¿no? A veces ves a algún hombre que dices, pero esto, por favor, pero ¿cómo puede tener ese pecho que tiene más pecho que yo siendo mujeres, eh? Quiero decir que tú siendo mujer, si tiene más pecho que yo este hombre, que se pasa todo el día en el gym. Yo es que más que de gym, de pesas y esto, ¿no? Soy más de zumba, 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 bailo, bailoteo en el gym con mi entrenadora. Y bueno, y la verdad que sienta muy bien, ¿eh? Hay que sudar, acabo sudadísimo, todo sudado. Y bueno, es un poco, pues, para quemar, ¿no? Lo que serían las calorías y estar un poco más en forma. Y después salimos de fiesta, bailamos también. Hay que vivir la fiesta. Nunca mejor dicho, ahí la tenemos. Pues decía, ¿no? Estaba secuestrada. Aquí vemos claramente que Shakira lo estaba, pero ya no lo está más. Shakira ahora está libre. Está guapísima. Está excelente, mi Shakira. Un besazo, nos vamos a publicidad, ¿me confirman? Sí, y enseguida volvemos. Hasta luego, amigas, amigos. Os quiero, os amo, os adoro.